La idea es ingresar por el franjón de los leones, caballos suéteros, al oeste, hacia Villa Niüil, para, con una picada, ingresar al sur de las lunas, con el objetivo de cruzarlas de sur a norte, en diagonal, hacia el norte-este, para llegar a la salida de las lunas, que es el puerto de Soto, de Miguel Soto, y acampar esta noche ahí. Quintano, ¿cómo tenés la goma? Dura. ¿Dura? Ger, ¿cómo se llama este lugar? Esto está arriba, no, débatelo. Contra ustedes, ¿está arriba? No, no. No, no. Obvio. Si, voy a buscar un claro para parar, y bueno, les cuento lo que había pensado, porque muchos se lo saben, es una vez que ya estemos acá en las dunas, en sí, es dividirnos en tres grupos. Andá contando, Jerez, y somos despiertos y nos damos cuenta en lo que hay. Bueno, la idea es dividirnos en tres grupos, porque una vez que entremos en los Médanos, hay muchas alternativas, y somos muchos, entonces es muy difícil escucharnos todos, cuando uno habla, que no sabe por dónde fue, o no ve al otro, no sabe a qué nos estamos refiriendo. Entonces me ocurrió hacer una división, como somos 15, hacemos tres grupos de cinco, que usan una frecuencia cada grupo, y ese grupo de cinco se va, va jugado, digamos, junto, se van cuidando entre ustedes, espera. El grupo de Gerardo va a ser los Jertes. El grupo de Gerardo va a ser los Jertes. ¿Dónde está? Ah, ¿Quién dijo? Por un poco. El Edu. Edu con la Patrol. Mira qué bajada. Qué subida. Eso. No se va a llevar a la concha del mono, yo estoy con la Patrol, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con lo que pasa? ¿Cómo? No se va a llevar a la concha del mono, yo estoy con la Patrol. Ahí va. Va a subir por otro lado, ¿eh? Voy a subir ahí. Ay, está lo bueno ahí. Bueno, eso, esa era la subida, ¿eh? Hay que ir allá y subir así. Está redondo arriba. Está redondo arriba. TNT. 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 Bueno, vamos a subir la chão. No, no, no. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí tenemos. Eso no hay. Digo, te doy a ti, Zeruta. ¿Qué? No, 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 no. ¡Así le da! Te tenés que asegurar la baja, ¿no? Claro. Vos, por el modelo más nuevo, te podés llegar a dar 30 luchas. ¡Bueno! ¡Vaya aflojando! ¡Vaya aflojando! ¡Va! ¡Faltó el culado! ¡Berecho! ¡Berecho! ¡Se le va solo! EMP 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 Gracias por ver el video.